Bueno, bienveni... Tomados Acción Hola, bienvenido a mi canal No, bueno, no, eso me suena muy formal Y hoy vamos a hacer de un maquillaje como natural que estuviste laburando todo el día Elevarlo un poquito y hacer algo más de noche Tenés una cita con un chico Y querés estar conmigo Sí, una cena Bueno, a veces no tenés nada de maquillarte todo Lo que vas a hacer es reforzar un poquito lo que ya tenés Lo que voy a hacer es, sobre la base del make-up que ya tiene, voy a reforzar, voy a utilizar un delineador negro Y voy a remarcar todo lo que es la línea de pestañas, hacer el delineado de arriba, un poquito del delineado de abajo Y llevarlo un poco a la profundidad Eso, tomarlo y después reforzarlo Entonces, ¿cómo así? Un pop que tanto se usan Exactamente O sea, ese manchante que todos quieren gelar en pop Y todo el estilo, el estilo, el estilo Exactamente, sí Un delineado ancho Bien, más bien más El reloj tiene que ir a las heridas Este lápiz es un poco para tener crema Sí, ¿está bien? Sí A ver Me ayuda a tumbar un poquito más Si lo tienen un poquito más seco, lo tienen que tumbar un poco más rápido ¿Sí? Bien Seis Empezar Vamos Está loco Pues ahora Le di el marco Y con sombra, ahora voy a reforzar un poco Lo mismo va a hacer Eso Un detalle del vivo Porque a veces te pasa que te lo haces No tenés el lápiz, como dice Irene Y te lo haces con sombra Ojo, con la sombra te podés manchar toda la obra ¿Está bien lo que digo? Exactamente Si van a empezar el maquillaje de cero Y saben que se van a hacer un ojo fuerte Pueden hacerse primero el ojo Y después el ojo Y después el ojo Lo voy a hacer ahora con un poco de sombra negra Y con el pincel en formato gota O con el pincel que ustedes tengan Y empezamos a rellenar Si yo tengo un ojo como muy caído Hay que levantarlo hasta Si yo tengo un ojo como más almendra Y no cae tanto Puedo seguir como la línea del ojo Y la línea del ojo Yo digo almendra No le queda rígido el paso del negro al tono beige De debajo de la ceja Pero ahora con el pincel champleado Voy a reforzar todo lo que es los delineados Así y al borde de la pincel Y acompañan Van reforzando la línea de las pincel en debajo Refuerzo Fijo el delineado Así a la hora no tienen el delineador Arriba de la ojera Y cuando llego al ángulo externo Lo que hago es quizás estirarla un poquitito Así como venía con la línea de pestaña De forma recta Y lo uno A todo el trabajo que tengo hecho arriba Detalle a tener en cuenta Si te haces un ojo muy potente La boca tranca Mucho más renta Si te haces un ojo más tranquilo Puedes darle a la boca Por jugar Si exactamente La próxima vamos a hacer Otros tipos de médica Para distinguir un tipo de ojos Para distinguir un tipo de ojos Si distintos colores A lo mejor algunos colores más veraniegos Con los fumados más veraniegos Exactamente Como suerte Bueno nos vamos haciendo De piel más bronceada ¿Por qué no? Totalmente Nada Nos vamos haciendo este porque tengo Más ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!